Ale Ucapi está distante unos 40 kilómetros desde Osono, la comuna de San Juan de la Costa, hermoso lugar que es escenario del campeonato de palinos chueca de 8 equipos de mujeres y 4 de adultos mayores, un deporte autóctono señala a las familias indígenas de la zona. Pero toda actividad debe comenzar con una ceremonia religiosa ancestral denominada SKU, que reúne a todos los equipos, sus dirigentes y familias indígenas en un círculo para realizar allí rogativas de mucho éxito de este evento. Luego viene el inicio de la competencia donde los adultos mayores se transforman en la entretención del campeonato de chueca, por el empeño que le pone cada uno de ellos para ganar el encuentro. Muy bueno el partido, a mí me conmueve porque me hace recordar los tiempos cuando era niño, yo de niño ya salía a las canchas, de 14 años ya yo estaba jugando con los adultos ya. ¿Qué te parece el entusiasmo? Muy bueno, muy bueno el entusiasmo, está súper lindo, sí, la gente, la barra, se entretienen todo. ¿Se pasa bien? Sí, se pasa bien, no se siente lluvia y a Dios gracias que todo el campeonato que tuvimos nosotros los varones, salíamos con lluvia, con dificultad, camino malo, pero aún llegábamos a las canchas hasta abajo a los compitidos, la parte más lejos. Posteriormente son las mujeres quienes dan vida a la chueca o palín en disputados partidos que causan alegría entre las barras que apoyan a sus respectivos equipos. Antes de niña jugaba mi papá, mis abuelos, tíos, y yo igual jugaba en la escuela, pero jugaba más pata, vela, en medio del barro. Ya, y bonito. Y sí, sí, me gusta más que el deporte de pelota. ¿Sí? Sí. Ya, ¿y cómo se juega esto? Con la chueca, sí. ¿Entretenido o peligroso? Sí, entretenido, sí, peligroso igual, pero... ¿Se pegan a veces algunos golpes? Claro, de repente llega la bola en el cuerpo, en la cabeza puede llegar, en los pies, se golpean los pies con los palos, y sí, es peligroso pero es bonito. El presidente de la Asociación Comunal de Chueca, Opalín, Luis Catrílef, destaca el entusiasmo con que todas las familias indígenas ponen en este encuentro y participan activamente de estas competencias. La gente es totalmente entusiasta, sobre todo, yo respeto mucho a género, lo que es la mujer, la mujer. Hoy día poder estar presente, poder participar, dejar de repente a la casa, no es fácil, porque ellas son todas dueñas de casa, otras son mujeres que también tienen compromiso de poder trabajar afuera, y hoy día están acá, hoy día con un lindo sol, con este espectáculo hermoso que se dio, yo creo que una de las cosas más importantes del antepasado, de que hoy el adulto mayor se dio en cancha, y que siga proyectándose, así nosotros vamos a lograr también lo que es la escuela formativa que hoy día estamos esperando, lo que va a ser un complejo en San Juan de la Costa. Para el jefe de gabinete de San Juan de la Costa, José Queupuán, es fundamental el apoyo al municipio a través de estas competencias y en todos los sectores. Aquí en San Juan de la Costa, a Dios gracias, nunca se ha perdido el tema de la actividad deportiva La Chueca, y otras actividades culturales, pero obviamente con la llegada de la nueva administración municipal, ha habido un fortalecimiento mayor en el sentido de apoyar, tanto económicamente, a las distintas organizaciones, a los clubes deportivos, a la asociación que está vigente en este minuto, tenemos el compromiso de construir dos canchas de Chueca que no teníamos antes, que hoy día sí las vamos a construir, esperamos que en septiembre esto ya sea un hecho definitivo. Semana tras semana se congrega mucha gente en las diferentes canchas que existen acá en la comuna, si ustedes se pueden dar cuenta, este es un juego, un deporte familiar, donde asisten desde los niños hasta los abuelitos, los papás, los mamás, la verdad que es una fiesta donde ellos disfrutan cada domingo de este deporte. ¿Invitaría a la gente de afuera? Por supuesto, por supuesto, la gente que aledaña a nuestra comuna, que se acerque, nosotros en la oficina de deporte tenemos la programación y la podemos dar a conocer para que ustedes nos puedan acompañar y puedan venir a disfrutar de una hermosa actividad. La concejala Prosperina Keupuan destaca la actitud de las familias de comunidades indígenas y especialmente las mujeres que se atreven y asisten a estas competencias. Alegre porque las mujeres hoy día también están jugando un deporte que a lo mejor en un principio se cuestionaba por parte de nuestra gente adulto mayor y la comunidad mapuche en este caso, porque era un juego de hombres, varones, especialmente. Pero con el tiempo han ido cambiando las cosas también y por qué no, si siento que se respetan las reglas y el juego en sí, por qué no podrían jugar las mujeres. Así que hoy día comienza el campeonato de Chueca aquí en la cancha de los Pumas, aquí en Aleucapi. Los cuatro equipos de Chueca o Palín de adultos mayores y los ocho equipos de mujeres competirán hasta septiembre, todos contra todos, para elegir a los campeones en ambas categorías en el mes de septiembre próximo.